Nuestro objetivo, dependemos de, obviamente, en este caso de Monterrey, también de sus resultados, pero nosotros tenemos que sumar de a tres el día de mañana. Entonces, es nuestra prioridad concentrarnos en los que podemos controlar, para que de ahí, si a otros resultados se acomodan, pues, podamos tomar ventaja, pero no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde. ¿Tiene la verdad? Buenas tardes, profesor Eduardo Alindo, de Majestic Sports. Preguntarle, contemplando que ya están calificados en Guilla, que están en una buena posición de la tabla, ¿se presta este partido contra Real Cruz para ver jugadoras que a lo mejor no han tenido tantos minutos en el torneo? Principalmente por decir el caso de Karina, que no está en proceso, y también, no sé cuál sea la situación de Jaili, ¿podría derrotar? Sí, Karina juega mañana. Karina juega mañana, este, no sé si está ahorita jugando contra Holanda, 0-0. Este, Jaili acaba de tener su revisión, todavía va a tener unos, un par de semanas más, eso es una buena oportunidad para Karina, este, de jugar, y la vamos a apoyar, va a trabajar muy bien todas estas semanas, entonces es un cambio que ya ha sido contemplado y se va a hacer. En el, en el, en el, complementando a tu pregunta, no. Este, tenemos cinco jugadoras en selección, las que están en selección mayor y las que están en, en su 20, entonces eso nos da la oportunidad de que sumemos otras jugadoras a nuestras 18 jugadoras, se empiecen, que no empezaron contra Pumas, pero es más por la situación que por diseño. Entonces, como la situación nos da esa, esa oportunidad de que algunas jugadoras que no han jugado los últimos partidos, puedan empezar el día de mañana, algunas que no se habían sumado a las 18 para estar listas, se van a sumar mañana, entonces, pero es más por la situación que se han, se nos ha dado. ¿Y antes? Me gustaría preguntarle, este, respecto al par de mañana, ¿por qué regresar a aquella lancha a los centenarios y ya habían regresado al Estadio Azteca? ¿Qué los motiva? Bueno, y esto es, este, debido a la programación que tiene el Estadio Azteca, ya saben ustedes que juega el Cruz Azul con Querétaro, me parece, el día de mañana, entonces eso implementaría, este, hacer muchos cambios. En esta fase final, creo que para nosotros es más, este, más adecuado mantener la calendarización para poder, este, seguir con la programación de nuestras cargas, de nuestras, de nuestras prácticas, de lo que estamos en nuestras rutinas. Entonces, modificar la fecha de nuestro partido contra Veracruz para poder tener la oportunidad de regresar al Estadio Azteca creo que nos iba a afectar en alguna manera, aunque desde luego es un gran orgullo estar pisando en el Estadio Azteca, pero en esta parte final queremos también ser cuidadosos de lo que hemos programado. Y para, este, pregúntate, ¿cómo no confiarse Veracruz? Quienes lo aprendido un poco en este programa, pero ¿cómo no confiarse a los que son líderes? Bueno, principalmente creo que la mentalidad de todas es muy positiva y queremos seguir confirmando cosas en el campo, tanto futbolísticamente, como de nuestro carácter y de nuestra confianza. Siento que eso nos va a ayudar para seguir creciendo y para los juegos que tenemos más adelante, seguir sumando. No, mira, Veracruz se nos hizo muy complicado allá en su casa, es de los que nos ha quitado puntos, nos quitó puntos Pumas aquí, nos quitó puntos Veracruz allá en Veracruz, nos quitó Toluca en Toluca, entonces como que de alguna manera somos conscientes de que si no estamos al 100 podemos tener una sorpresa negativa. Y el mejor ejemplo que te puedo poner es lo de la semana pasada, cuando Netazza va al volcán y le saca un empate a Tigres que nadie esperaba. Entonces nosotros tenemos también que considerar que en la liga todo puede pasar y que tenemos que respetar a todos los rivales. Veracruz en las últimas semanas ha sido bastante golpeado en temas ambientativos, en temas del primer equipo con descenso, ¿no creen que ese tema mental también le pueda jugar a favor a América, sobre todo considerando que las jugadoras de Veracruz vengan también con esa racha negativa? El presidente de Veracruz es muy determinado, veo un plantel de Veracruz que va a buscar mostrarse que si bien su futuro es incierto, también las jugadoras pueden aspirar a estar en esa institución si se mantiene en primera división o aspirar a ir a otros equipos. Entonces yo creo que también las jugadoras están conscientes de eso y que van a venir a mostrarse de la mejor manera para llamar la atención y que un equipo como el nuestro pueda tomarlas en consideración para un futuro si ese es el caso. Entonces yo creo que vamos a encontrar un Veracruz descarado, agresivo, determinado, considerando aparte que es su estilo, pero también su situación de la que acabas de mencionar. ¿Cómo ha ayudado en comentar la recuperación de Dayana y de Monse que además están haciendo goles? ¿Qué tanto ha aportado al equipo y qué tan lejos se encuentra el equipo de su nivel óptimo? Bueno, yo creo que es una motivación muy grande porque Monse y Dayana son parte fundamental del equipo. También es como una inyección de energía porque disfrutas verlas jugar y eso te motiva también a estudiar tu máximo. Siento que estamos creciendo mucho como equipo, pero todavía tenemos que trabajar cosas puntuales. Ocupar de mejor manera las herramientas que el profesor y su cuerpo técnico nos están dando para poder aplicarlas en el campo y así tener mejores resultados. Han creado una competencia mucho más fuerte internamente. Ya de regreso el equipo fue campeón sin ellas por las decisiones que tuvieron. Entonces sí hay ese plus, pero me da tristeza comentarles que Vivi se pierde el resto de la temporada cuando ya venía bien otra vez. Incluso programada para estar el día de mañana en nuestro partido, pero va a tener una lesión hace dos días que la va a sacar de actividad por un buen tiempo. Son sus ligamentos cruzados otra vez ahora de la otra pierna. Entonces es lamentable, porque entendiendo que llama mucho la atención las redes sociales, la razón por la que está aquí es por fútbol. Y tenemos grandes esperanzas de que encontrara su ritmo, su camino, lo cual ya estaba haciendo. Pero ahora con un tema del destino la volvemos a perder. ¿La van a operar? Sí, apenas tuvo su resonancia magnética el día de hoy, esta mañana, a las 7.30 de la mañana. Entonces ese es el resultado con el que nos encontramos. Entonces ya la programación de su cirugía será en los siguientes días. Muchas gracias. 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 Gracias.